Y vamos a ver qué más había en el Zócalo, vamos a escuchar. Vamos a buscar amigos el letrero, ahí está el Maynes, miren, ahí está el Maynes. Jorge Maynes, considerado como un traidor a la patria. Miren, aquí les voy a decir una cosa bien importante amigos. No crean que Maynes está en contra del PAN y del PRI por amor al pueblo mexicano. Ojo, no se dejen de engañar. Recordemos que los de Movimiento Ciudadano han rechazado las reformas a favor del pueblo mexicano. Las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido rechazadas por este partido político de Movimiento Ciudadano. Entonces no piensen que están en contra del PAN y del PRI por amor al pueblo. Incluso Jorge Maynes salió a defender a Margarita Zavala. Acuérdense de eso. Y mira, fíjate que hasta, yo siempre he dicho, cometen tantos errores que la verdad creo que ya ni se dan cuenta. Que chequen su página de Jorge Maynes cuando se propuso la reforma eléctrica. Cómo salió a defender a Iberdrola, cómo salió a defender a la iniciativa privada en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Otro de los datos que probablemente tu público no lo conozca. Bueno, pues ahí está la gente, también hace este llamado, no se confundan, Álvarez Maynes no es del equipo. Y vamos a ver a quiénes más traían ahí en la manifestación, vamos a escuchar. Es un sinvergüenza, ¿no? Este, Pedro Ferrés de Conta, ahí vanlo junto con su hijo, ¿no? Ahí andan ahí queriéndole, pues debilitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a buscar a La Paloma, amigos. Aquí todos estos son traidores a la patria. Teresa Castel de Oro, Nati Díaz, ahí está, esta panista es considerada como traidora a la patria. Y qué bueno que la gente de Marcelo, en este caso, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo se llama usted? Honorio. Honorio, honorio, este, quiero felicitarlo por esto que está haciendo usted. Está aquí de pie, bajo los rayos del sol, exhibiendo a estos traidores a la patria. En este caso, usted tiene el cartel de Nati Díaz, esta panista que es considerada como traidora a la patria. Amigo Honorio, ¿usted considera que es importante que se esté exhibiendo a estos traidores a la patria? Claro, claro que sí. ¿Por qué? A ver, platíquenos. Pues yo, sinceramente, al menos en mi forma de pensar, estamos exhibiendo a la gente que definitivamente son negativos. Gente que no lucha por el pueblo mexicano, gente que lucha por sus propios beneficios, ¿no? No, pues lo felicito, mi amigo Honorio, gracias por estar aquí y sigan la lucha, ¿eh? Exactamente. ¿Algún mensaje? Hay más de 3,600 personas viéndolo. ¿Qué mensaje para que salgan a votar este 2 de junio y que le den su voto por plan ya, no? Yo opino que para este 2 de junio salgamos todos a votar, toda la gente. Así es. Defender nuestros derechos. A ver, que no regrese el PRI ni el PAN, ya basta de esos sinvergüenzas, ¿no? Basta de esos políticos corruptos. Pues bueno, ahí está el sentir del pueblo, también estaba Margarita Zavala, miren, vamos a ver acá. ¿A quién tenemos ahí? A ver, ¿qué nos puedes decir de esta sinvergüenza, Marcelo? Aunque tenemos a Margarita Zavala, la que dice que no sabía que su esposo estaba en malos pasos y en malos negocios, mientras estaba entretenida con Claudio y Cris González, yo creo, porque la verdad es una diputada nefasta que nada más... Acuérdate que el Maynes salió a defenderla, ¿eh? Ahí hay un video, ¿eh? Pues esta es la revolución de las conciencias que se ha logrado en la transformación. También estaba Norma Piña, vamos a escuchar. Todo lo que tiene tanto riquezas, autos de lujo, mansiones de lujo, alhajas, riquezas, incluso ropa de marcas, aparto de marca, un buen perfume. Pero te digo algo, Marcelo, por dentro está podrida, por dentro apesta esta mujer, de verdad. Aquí en KTM siempre lo hemos dicho, opositores apestosos, estos sinvergüenzas. Imagínate, ¿a costa de qué vive en una mansión de lujo? ¿A costa de qué tiene un auto de lujo? ¿A costa de qué tiene ropa de marca y riquezas? ¿A costa de chingar al pueblo? Discúlpenme, yo casi no hablo así, pero es a costa de chingar al pueblo. Pues miren, pues esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en el Zócalo. Está también Norma Piña, toda mi solidaridad, todo mi apoyo y todo mi respeto a los que hoy están bajo el sol en estos momentos exhibiendo. Y bueno, pues dispuestos a no dejar entrar a Xochitl Galvez al Zócalo. Ahí está Marco Cortés, otro sinvergüenza que estamos viendo en este momento. Y bueno, hay varios, hay varios traidores a la patria y ahí los podemos ver. Pero qué barbaridad, mi querida familia. Miren, ahí está López Dóriga también. Pues si la gente no olvida, familia del charro político. Pero qué barbaridad. Hoy, hoy hago mi propuesta, Teresita, para la Cámara de Diputados. Ella nos podría representar mejor que muchos de los que andan pidiendo el voto en estos momentos, que quieren hueso. Teresita, Teresita podría ser mejor diputada que muchos de los que están ahí queriendo seguir viviendo del erario. Yo estoy con Teresita, toda mi admiración a Teresita. Miren, nada más qué luchadora. Y aquí, Cártel Inmobiliario, Santiago Tabuada también. Bueno, la gente está lista. Ahí está Chayistegui, también ahí la podemos observar. Toda la crema innata de la corrupción. Ahí está Chayistegui, ahí la gente manifestándose. Acabo de cambiar a Coyoacán, pero era de Benítez. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Romero. Miguel Romero, por lo que estoy escuchando, pues sí apoyas esta Cuarta Transformación. Claro, al señor presidente. Eso es todo, eso es todo. Es por el único que meto las manos. Pues déjame decirte que este canal es en apoyo a la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita te están viendo más de 3,300 personas, casi las 3,400. ¿Qué mensaje, qué mensaje para los jóvenes? Me llamó la atención porque, pues bueno, me llamó la atención tú que viviste en la Miguel Hidalgo. No, no, en Benito Juárez. En Benito Juárez, perdón. Y ahora vives en Coyoacán. ¿Qué decirle a los jóvenes para que salgan a votar este 2 de junio? Pues yo creo que ya ni siquiera es tanto decirle. Creo que los jóvenes ya están informados. La gente ya joven en este país ya tiene otra ideología. Por eso es que se está dividiendo entre la gente que está con la Cuarta Transformación y los que están con Movimiento Ciudadano. ¿No? Es gente que ya está asqueada del PRI, del PAN y del PRD. Ellos se van a Movimiento Ciudadano, pero ya hay esta tendencia. Lo que logró este presidente es que independientemente de la política que tengas, todo va a ser siempre para bien del pueblo y política de izquierda. Así es. Pues ahí está, familia del charro político. Déjame en los comentarios qué opinas. Y bueno, todo nuestro respaldo, cariño, acá informa. Es esta página. Quien se la rifó el día de hoy bajo el sol. Honor a quien honor merece. Aquí está el compañero para que lo sigan también. No podemos huachicolearnos los contenidos de otros compañeros, pero sí es bueno hacer esa alianza y replicar para que llegue un mayor número de personas, porque ese es el objetivo de los youtubers. Entonces, ahí está el canal. Él es el compañero. Si no lo siguen, síganlo también. Claro que es importante reforzar. Y Teresita, Teresita, tú tienes mi corazón. Teresita, ojalá pueda verte en el evento, el cierre de campaña, vernos, conocernos, Teresita, porque ¡ah, qué bárbara! Y también su compañera, valientes, luchonas. No se equivoca la doctora Claudia. Es tiempo de mujeres. Echaz pa' delante. Teresita, me representa, ¿no? Como esos corruptos. Teresita, te ganaste mi corazón. Gracias, Teresita. Gracias por ser tan luchona, tan trabajadora, tan honesta. Ese es el pueblo sabio. Ese es el pueblo que le enchincha al PRI al PAN. El pueblo informado. Yo soy Juncal Solano para El Charro. No olvides seguir compartiendo este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias.